Nos estamos acá con un jugador de la Plata Rugby que está... ya vamos a hablar Juanchi y le vamos a hacer una pregunta Juanchi también te quiero hacer una pregunta, ¿sí? Bueno Juanchi, me parece a ver si debe porque dice cuando viene y empieza una ver si debe y no te fija, dice... No, 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 no te preocupes Juanchi, dime una pregunta Eh, ¿vos entraste a la división de Plata Rugby? Y ya entré a la división de menor de 15 el pelante juvenil de la Plata Rugby Club pero me enfrentó así poco a su cara al rugby club Eh, hoy tuvimos una barra de más o menos un bachisco, formamos un bachisco No sé ni con esto, ¿eh? Juanchi, me preguntá de qué opina qué opina de los chicos Qué opina de los chicos? Exactamente Y mira, los chicos son una... son una gran barrilla, una barrilla, una barrilla que es como... es como si fuese una... es como si fuese una escrauma así está muy lindo, así, bien y bueno, es... una barrilla Bueno, es como si... No, es como si fuese una pregunta Sí, 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 es como si fuese una casa de masas Eh, pero... es como si... 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 qué opinan los chicos de... por su opinión de la carne de Moroco De Martín y de Rombo ¿Qué pilares más? Martín, Macano, Moroco, Rombo No se sabe nada No se sabe nada Moroco, Moroco es un boludo Moroco le espantan todos los jugadores Todos los jugadores le espantan Todos los jugadores Me gusta el regla ¿Qué es el regla? ¿Qué es el regla? ¿Qué es el regla? ¿Qué es el regla? No, 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 no No, 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 no ¿No es el regla? ¿Qué es el regla? ¿Qué es el regla, Sergio? ¿Qué es el regla? No, el regla, el regla, el regla No, el regla... Maldestares son las preguntas ¿Qué es el regla? ¿A qué pregunta? ¿Por qué? Preguntan de... El regla, que no, porque no podemos Naborar, frelaborar... ¿Qué pasa de las cum ninete? No se sabe, que no se sabe Mira... Ahora, Capco Dale, pleno, no te metes Eh, mira, yo no puedo opinar solo, avisarte porque es un hábito que no le hago más ¡Sí, me está molestando, chaval! ¡Ey! A ver, que son los pelotudos